Este TikTok me dio muchísima rabia porque este es un tío que se dedica a entrevistar a la gente por la calle Y les dice, probablemente vivirás hasta mil años Y entonces empieza a explicarles el porqué Y la respuesta de estos dos payasos me dio una rabia a niveles celestiales Y espero sinceramente que a vosotros también les dé la misma rabia Porque no es para menos, ¿vale? Quiero que escuchéis esta mierda, que de verdad es repulsivo, escucha esto Le dice, probablemente vivirás hasta mil años Y dice, I do like it Yo soy la payasa Es que me ha dado una rabia, pero exagerada Esta gentuza ridícula que dice, ay no, que aburriría vivir tanto Y es como, tu vida ya es una mierda Y no vives hasta los mil años Entonces, has algo productivo en tu puta vida Hace 100 años la esperanza de vida era de 30, 35 años Hace 100 años solo Que me está sintiendo que la gente diría, ay, vivía hasta los 100 años, me aburriría Yo me conformo con vivir hasta los 30 Esta gentuza ridícula que no saben ni lo que cojones está diciendo Que rabia me dan, eh Y fijaos lo que dice otro tonto que también está para volverse loco Y dice el chico que está entrevistando Los avances en temas biomédicos y no sé qué A ver, el tío es muy optimista Y me gusta que sea optimista Pero no pienso yo que esté súper informado Creo que es muy optimista y se piensa que esto va a ocurrir Pero la tecnología no se inventa mágicamente Tiene que haber gente centrada en ello Pero bueno, la opción es que le dice que puede ser que lo consigamos Y sí, puede ser Y dice, en 6 años vamos a poder volver a hacer crecer órganos Muy optimista me parece Ojalá que sea verdad Me parece muy optimista Eso es verdad Lo de que hemos revertido la edad de un ratón Eso sí que es verdad Pero no lo hemos hecho Lo han hecho un grupo específico de científicos bien hecho Pero también es verdad que un ratón no es lo mismo que un humano Y también es verdad que para que esas cosas terminen llegando Porque hay mucha, mucha, mucha burocracia Y mucha, mucha tontería Entonces para que esos estudios pasen un humano Hace falta un montón de tontería Para poder alcanzar esos estudios pues a nivel humano Entonces sí que es verdad que se han hecho cosas Pero son cosas específicas ¿Que puede ser que obtengamos beneficios próximamente Y que avancemos en esa tecnología? Yo creo que sí Pero teniendo tontos como estos de aquí Pues nos va a costar la vida entera Fijaos en esta tontería Así que aquí está explicando de que Bueno, que era algo muy difícil de hacer Y que al principio se pensaba que no se podía hacer Pero luego finalmente se pudo hacer Está explicando los avances científicos al respecto ¿Vale? Es lo que yo he dicho en muchísimos vídeos Pero os estoy resumiendo lo que dice más o menos Para los que no entendáis inglés Bueno, eso de que los órganos son más fáciles de revertir Yo no sé dónde saca eso exactamente Pero bueno, esa es la afirmación que él dice Bueno, menciona varias figuras relevantes Del mundo científico Para básicamente apoyar sus adivinaciones De que dentro de X años Vamos a poder hacer tal y cual Fíjate la cara de la cara de la tía Que literalmente es como que no están entendiendo absolutamente nada Pero así en plan de Es de las típicas que en clase se ponían a balbucear Como si iban a hacer algún tipo de cálculo En plan de les preguntaban 2 por 30 Y no estarán calculando absolutamente nada Pues un rollito así Y ahora vais a escuchar más Que se pone peor, ¿eh? El IQ de estos 3 no alcanza 3 Puntos de IQ Esperad a escuchar los argumentos de mierda A ver, eso es lo que no me gusta del tío Que realmente el que está explicando No solo es muy optimista Sino que da fechas específicas Para cosas que tampoco sabemos Y eso es algo que es como, claro Te hace sonar un poquito como si fueras Nostradamus O algo así Dar una fecha tan específica De en 2045 vamos a poder subir nuestra conciencia A ver, la 2045 faltan solo 20 años Yo no creo que en 20 años Seamos capaces de subir nuestra conciencia a la red No sé siquiera si eso va a ser algo realista de hacer Porque yo no pienso que la conciencia Se pueda subir a la red Pienso que la conciencia está atada A lo que eres tú, el físico No lo sé, pero ya lo veremos Yo creo que está siendo muy optimista Y ya se está poniendo nivel de ciencia ficción Un poquito... Y aquí viene el intelectual El típico que ha estudiado filosofía En la universidad, ¿vale? Y que es un pedazo inútil Vamos a escuchar sus argumentos A lo que acaba de escuchar El payaso Pero ¿qué dices de payaso? ¿Qué asco me da, eh? Le acaba de decir Si vives mil años ¿Cuál es el sentido? Los humanos vivimos para experimentar cosas Menudo Poemio Asqueroso Es que no soporto esta clase de gentuza, eh Precisamente Si tienes tu puta lógica de mierda Vives mil años Más cosas vas a experimentar O sea Si vives solo 80 años Vas a vivir Ni siquiera una décima parte De lo que vivirías Si vivieras mil años Estos son de los típicos Que se meten en toda clase de drogas Y que no piensan en el futuro, ¿no? Están durante toda su juventud Castigándose Con tabaco Con porros Con alcohol O con drogas más fuertes incluso Y entonces luego Cuando llegan a los 30 Parece que tengan 50 Dicen ¡Ay, qué mala es la vida! Y se pasan desde los 30 Hasta los 60 70 Que suelen vivir Como máximo Diciendo ¡Oh, mira de mierda! ¿Eres un patético? Dice Estamos buscando conocimiento Y dice Entonces Para el 2045 Ya sabemos todo ¿Cuál es el punto? O sea Tú me estás diciendo Que este tío Dice ¿Cuál es el punto? Si ya sabes todo ¿Cuál es el punto? No tiene ningún tipo De puto sentido Te lo juro Es que es tan idiota Es que es el típico Bohemio estúpido Que te encuentras en la universidad Típico tonto Que no sabe lo que dice Pero dice la primera tontería Que me viene a la cabeza Típicos discursos Que puede escribir un niño Escribiendo un guión De una película de ciencia ficción A los 15 años Ese es el nivel De argumentativo de esta gente Es muy patético Y la tontería esta de ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de saberlo todo? O sea ¿Qué te refieres? ¿Que tú lo vas a saber todo? ¿O que la humanidad lo va a saber todo? Tú no lo vas a poder saber todo En ningún momento Puede que sí Pero ¿Cómo que cuál es el punto? O sea El punto es que si tú sabes todo Entonces serás mejor Y podrás ser capaz De tomar decisiones Y hacer cosas Mejor que cuando no sabías nada Y además ¿Qué me estás diciendo? Que este payaso De verdad Este payaso Se está esforzando Por saber cosas en su vida Tú puedes vivir mil años Y ser un ignorante Durante mil años Es más Hay mucha gente que vive 100 años Y siguen siendo unos ignorantes De la mayoría de temas del mundo Porque son unos Ignorantes de todo Y se las suda todo Y no aprenden nada nunca Dicen Ay ¿Para qué quiero vivir tanto? ¿Y para qué quieres vivir ahora? Es que son tontos De verdad O sea No tiene ningún sentido De nada que dicen El tío sigue con su tontería Voy de mía De como experiencia humana No dice nada ¿Vale? Y entonces la otra tonta Coge y dice Si Si no tenemos miedo De morir La tondiaca a decir Sin el miedo a morir ¿Qué es lo que te hace Sentir el miedo De poder vivir Dentro de este cuerpo físico? Literalmente No ha dicho Nada ¿Puedo ofrecer un rebuto? Así que Eso es básicamente En mi opinión Es un mecanismo que los humanos Han tenido durante la historia Durante los 300.000 años Los humanos han sido vivos No han tenido acceso Y la capacidad De realmente lograr esto Yo no estoy de acuerdo Que eso sea exactamente así Pero bueno El argumento de él Es básicamente decir Que estos argumentos Que ellos están diciendo Es porque Como la humanidad Tengo que estar acostumbrada A aceptar la muerte Durante muchísimo tiempo Pues que ahora Simplemente dicen Los argumentos porque tal Pero es que yo directamente Le habría dicho Estos argumentos Que me están diciendo No tienen ningún tipo De propósito No tienen ningún tipo De lógica Y el tío le dice Y además Si no quieres seguir viviendo Puedes simplemente Dejar de vivir Y ya está Y entonces esta coge Y dice Pero a que coste O sea Tú quieres lo que prefieres ¿Te parecería más razonable Coger y morir Cuando tú no tienes elección Para morir Que de repente Pille un cáncer Y no puedas seguir viviendo? Pero menuda pedazo De payasa No son capaces De conectar correctamente Dos puntos lógicos De forma coherente Sino que piensan Cualquier cosa Que les suena Más o menos correcto Y lo sueltan Sin pensar Si tiene algún tipo De sentido O coherencia Con lo que está diciendo Dice Si todos estamos viendo Más de lo que Se supone Que tenemos que vivir Ridícula Payasita Esta ridícula dice Si ya vivimos Más de lo que se supone Que tenemos que vivir Pero ya vives Más de lo que se supone Que tienes que vivir Los avances médicos actuales Ya te hacen vivir más Yo tendría que estar muerto A los 13 años Por la puta diabetes Y aquí sigo Luego a los 18 Tuve apendicitis Me habría muerto también Y a pesar de eso Todavía viví Y la mayoría de vosotros Seguís vivos Gracias a la ciencia O sea Pensad que antes Anteriormente La gente Si por ejemplo Se caía Y os habéis roto un brazo O una pierna O algo del estilo Os habéis roto O hecho un esguince O una herida muy profunda De lo que sea Habríais muerto Habríais muerto De el dolor Del brazo roto O de la infección Causada por el brazo roto Y seguís vivos Gracias a la ciencia Sobrepoblación No tenemos recursos Argumentos Ninguno No hay ningún contra De ser inmortal ¿Cuál es el contra De ser inmortal? Ninguno Lo de los recursos Ya tenemos recursos De sobras Para alimentar a toda La población del mundo Tenemos tantos putos recursos Que tenemos una gran porcentaje La población que son obesos U obesos mórbidos Tenemos a tanta población Con obesidad Y eso es por exceso De recursos Antiguamente no existía Tal cosa como la obesidad Más que para los Más ricos Y la gente dirá Ah no pero mira África África los problemas que tiene No son de recursos Son problemas políticos De gobiernos de mierda Que provoca que Se roben las cosas Guerrillas Que asaltan Todas las rutas de comercio Y eso provoca que Que haya menos comercio Y se guía Pero no es aquí Que estemos muriéndonos de hambre Muy poca gente se muere de hambre De inanición A día de hoy El problema es El gestionar correctamente Esos recursos Pero tenemos recursos De sobras Pero además La sobrepoblación Ahora mismo Todavía podemos tener A muchísima más gente La mayor parte del planeta Es totalmente vacía La sobrepoblación Incluso en ese caso Sería tan sencilla Como coger y controlar La natalidad Haces que la gente Que tome beneficios Para la inmortalidad Tenga que al mismo tiempo Tener un control de natalidad Listo Acaba de decir Vamos a tener mucho tiempo Y va a acabar Con lo que tenemos ahora Básicamente dice Que no vamos a poder repoblar A la racha A la que estamos creciendo Y es como ¿Qué dices? Si estamos creciendo No tenemos que repoblar Porque repoblar Repueblas Cuando no hay población Pero si estamos creciendo No hay que repoblar nada Porque no hay nada que repoblar En fin Está diciendo una tontería Atrás de otra Queriendo sonar Intelectual Oír de la payasa Y realmente está diciendo Una gilipollez Atrás de otra Y dice Entiendo esa perspectiva No entiendo esa perspectiva Porque no ha dicho nada No puedes entender Nada que ha dicho La rubia esta Con dos y un Porque no ha dicho nada Es que ¿Os dais cuenta De que su argumento Es nulo? No existe ningún argumento Ha soltado palabras Random Aleatorias al aire Y no ha dicho Ningún argumento Recursos Animales Eso es el argumento de la rubia Esta gente es tonta Es que esta gente No se puede hablar de nada Es ridículo Le dice básicamente Bueno Podemos conseguir recursos Fuera del planeta Podemos conseguir Mún tipo de recursos Fuera del planeta tierra O crear más formas De recursos Se la suda esta gente Esto es como Intentar explicarle Los métodos actuales De agricultura A un cavernícola Son peor que NPCs Porque al menos Los NPCs Tienen un diálogo final Y cuando se acaba su diálogo Ya está Y no dicen nada más Pero estos tontos Siguen repitiendo De la misma tontería Y se inventan nuevas tonterías Para decir la tontería mayor antes Y dice Vas a quitar Los lagos Vas a quitar Las montañas Las grandes vistas Y es como O sea Déjame entender Para que la montaña exista Tú quieres morir Me imagino que dentro de su lógica Lo que está diciendo Es que quiten las montañas Para hacerlo habitable Pero me estás diciendo Pero me estás diciendo Que incluso Si esto fuera el caso Tú prefieres morir Para que no quiten las montañas Ok 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 So Realmente Estamos tratando de entender Y graspar El poder de la conciencia Eso es un problema Ok Ok Yo entiendo Entonces ¿Cómo has jugado Vino games de hoy? GTA ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es para El tipo se dedica a decir Que bueno Que los juegos Se van a volver más realistas Y que va a haber un momento En el que puedas jugar A un juego Que sea tan realista Como la vida real Que puede ser Pero Lo veo un poquito lejano La verdad Bueno ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de algún tiempo Pero estás explicando Puede ser No sé Ok Es como en Hulu O algo Sí He leído un libro De esto Sí Sí Y estas patéticas Coge y se ponen a decir Ay Sí He leído sobre eso Está en Hulu Hulu es como Netflix Para que me entendáis El problema es que La mayor parte de la gentuza De a pie ¿Vale? El problema que tienen más grande Es que todas sus experiencias vitales Las han vivido a través de películas Y se piensan que las películas Y las series Son la vida real Y eso es realmente lo chungo Que mucha gente Verás que todos sus argumentos Son decir Las ideas no son buena idea Porque en Terminator O Dicen no Es claro Hablar con los aliens No es buena idea Porque en Independence Day Literal Todos sus putos argumentos de mierda Son básicamente Pasarse en películas Y series de mierda Y en eso se basan Ellos no tienen ninguna experiencia En el mundo real Porque han vivido Únicamente siendo unos privilegiados Viviendo en un mundo En el que no tienen que Trabajar por hacer nada realmente Que son todos unos payasos Que probablemente Están en la universidad O que tengan su primer trabajo Y hayan vivido Todo el tiempo de sus padres Y simplemente Toda su experiencia vital Sea ver películas y series Y ellos se piensan Que eso es el mundo real Es patético Además las películas y series Todos extremadamente dramáticos Y no son realistas Con los objetivos Es decir Muchas veces ponen cosas Como sobrecomplicadas Que realmente en el mundo real No pueden hacerse de esa forma Aquí está hablando De la serie de Upload Muy buena por cierto Os la recomiendo Es muy divertida Esa serie de Upload Pero no tiene nada que ver Con el mundo real Y básicamente dice Porque solo los ricos Sean capaces De subir su mente Y los pobres No te duermen nada Y no sé qué No sé cuánto Es como Hostia Patética Ridícula ¿Te das cuenta Que estás hablando De una puñetera serie No del mundo real? I know I know I know So again That's another Like pessimistic view It's like Poverty It's getting better And it gets you really down But Le dice que básicamente Es un punto de vista Pesimista Y obviamente que lo es O sea Es puro dramatismo Para la serie Esto es Entonces no lo entienden I think it's because People are becoming More conscious Of their decisions And their willpower To make those decisions Yeah But ultimately It relies on the individual To make that decision If people want to live 2000 So be it Let them do it Love that for them But for me I think My time on this planet Is limited Si la gente quiere Vivir 2000 años Pues allá ellos Que lo hagan Pero yo creo que Mi tiempo en este planeta Está limitado Me pregunto cuántas veces Este cabrón Se habrá puesto enfermo Y habrá ido al médico Para recibir medicinas Cada vez que ha hecho eso Se ha salvado la vida A sí mismo And I would like To go somewhere else Ok Don't sleep Cool That's all of you Who knows Every great idea And especially With expanding Our life and longevity Always comes With some sort of downfall And if you can give me I don't think you can have Any valid argument Or conversation Without you being able To tell me Like okay Here's the cons as well Because there's bound to be And so like Estas típicas enteradas Que no dicen nada coherente Pero les gusta hablar muy rápido Sin decir nada coherente En todo lo que están diciendo Y lo que hacen es bombardearte Con un montón de palabras rimbombantes Que no tienen ningún tipo de sentido Para intentar verse más inteligente Lo que realmente son Es básicamente la estrategia Esta rubia de 2DQ Literalmente Es esa puñetera estrategia Lo que estoy diciendo aquí Es no hay ningún avance Que me pueda decir Que no tenga inconvenientes Y es como ¿Y qué? Los avances siempre dan más pros Que contras Eso es un hecho Mira por ejemplo La energía nuclear Que sí Que provocó las bombas atómicas Lo que tú quieras Pero energía nuclear Sobrepasa con creces Los beneficios De los problemas Que causó las bombas atómicas Las bombas atómicas Han causado problemas Sí Pero ni por asomo tantos Como los beneficios Que han causado A la energía nuclear Como que hay cosas Malas De todos los avances ¿Qué tenemos que hacer? No avanzar ¿No? Según esta rubia Porque si avanzamos Va a haber cosas que sean malas Tú eres tonta Si puedo escuchar eso Yo puedo creerlo Yo creo que es un poco mejor Porque es más Realistic Claro Entonces, esto es La principal Que yo he pensado Y es básicamente Caracter development Ok Y, let's say Let's say The people that are Born into Our little Cotches As we have She do Life I can go More into this I was like Reincarnation Though Yeah Hey, but Have y'all ever Experienced Where like Have you experienced Reincarnation Where you feel Like your soul Has been here But you're Just Menuda Patética O sea, después de todo el rollazo Que le está soltando al tío Sobre la ciencia Y algo que dice Pero tú nunca has sentido La reencarnación De cuando sientes que tu alma Ha estado en otro sitio Y estás solo viviendo una vida Tú eres tonta Tú de verdad tío Es un problema mental Pero serio Dudo fuerte Es que odio a esta gente Te lo prometo Es que no lo soporto Es horrible ¿Qué me estás contando? ¿Qué reencarnación? ¿Y qué puta mierda? ¡Cállate la boca! No existe el alma No es verdad No es real Es una invención mitológica Naces en un país cristiano Y crees en la reencarnación Ridícula Y encima este tonto Que encima me estaba cayendo bien A final del todo Coge y dice Me he tomado setas Unas setas que te ha valido así Bien fuerte ¿Por qué son todos tan patéticos? Es que incluso el que parece Que es más o menos listo Y dice Sí Me he drogado Con setas que afectan De forma permanente A mis conexiones neuronales Y he provocado un daño cerebral Irreparable en mi cerebro Son todos estúpidos Y así